Música Saludos señores y bienvenidos a Imparcables 2021 con ustedes Yari Gómez Ubinari Nayara Becchio Fabiana Araujo Sebastián Perillo Pantico Gustavo Méndez Y con ustedes ella, la reina de los programas de espectáculos ¡Chus! ¡A la Morro! ¡A la Morro que salve! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, feliz domingo Hermoso día Sí, y se viene la primavera, le damos al naranja Los colores cítricos Ahí está eso, muy cítrico, se nota que es modelo, sabe como... Y ¿sabés qué? Realizás la cintura, la figura, ¿no? Sí, 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 estamos tratando de que se vaya Bueno, muy bien, un domingo medio pachucho Pero es domingo, al fin y al cabo usted debe estar tirado en su casa Haciendo cosas o disfrutando del día La mañana a esta hora todo el mundo está trabajando Así que bueno, arrancamos con toda esta propuesta del espectáculo Hoy viene gente muy linda, muy querida Tenemos un móvil desde España Dos argentinos muy queridos, muy famosos Célebres en los fines de los 90, principios de los 2000 Les va a encantar verlos nuevamente Bueno, arrancamos con Florencia Peña Que está sin duda alguna en su mejor momento Fue invitada ¿Quién te invita? Que veo que todo el mundo los invitan a... Cerro Castor Los dueños del cerro Ah, los dueños del cerro Sí, sí, los dueños del cerro Mira cómo tienen todo tan vacío No, de verdad Claro No, todos los años No, pero está todo como medio jodido Están como invitando famosos Pero vamos a ver un poco, viste Eso siempre fue Además, la temporada de nieve Las nevadas fuertes empezaron muy tarde Entonces tuvieron una temporada de nieve un poquito flojita Estuve en Ushuaia tres días Y estaba el cerro Castor explotado Porque poca nieve en el Chapeco Poca nieve en el cerro Catedral Entonces muchos fueron, inclusive Tinelli Fue al cerro Castor invitado por los dueños del cerro Castor Un lugar divino, debemos decir Bueno, cuando lo conozcan les probamos No vamos todos para allá Bueno, Florencia estuvo con su marido, con su hijo La habrán visto en las redes, haciendo fotos Así que, bueno, la encontramos Y le preguntamos un montón de cosas Escúchela, vamos Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, qué lindo verte nuevamente acá en tu programa Sí, sí, nos fuimos unos días a Ushuaia Que era un viaje que teníamos programado hace un tiempo Así que la pasamos muy hermosa Sobre todo porque la llevamos a festejar su cumpleaños Que fue el 12 Ahora te voy a preguntar por eso Vos aclaraste porque hubo críticas por todos Su ausencia al fin de semana Era un viaje que ya tenían previsto de antemano Porque fue el primer viaje de tu mamá sin tu papá Claro, mi mamá justo cumple el 12 de septiembre Entonces yo le había programado su viaje Como dos meses de antelación Y bueno, justo cayó Que eran las PASO Pero bueno, eran las PASO No pasaba nada Para mí era más importante compartir con mi madre ese viaje En noviembre voy a estar ¿Cómo fue ese encuentro, no? Con tu mamá Encontrarse en otro lugar Quizás lejos del ruido de la ciudad Sí, también como mi mamá y mi papá estuvieron juntos 50 años Vivían en Córdoba Yo hacía mucho que no viajaba con ella Y para ella era todo un tema No viajaba sin mi papá Entonces la verdad que fue un plan amoroso Un plan muy amoroso el que planeamos Así que fue muy lindo compartir Ella de hecho se quedó con mis hijos Y vuelven todos el jueves Te consulto porque cuando vi en los portales Habían armado como una guerra entre vos y Vero Lozano ¿Qué fue o qué pasó? Esto fue más de la prensa No, no, extra no No, pasó que el ganador de la... Francisco 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 iba a venir a nuestro programa Había ido primero al de Vero Y cuando iba a venir a nuestro programa fue papá Entonces nos dio el móvil desde allá Pero esas son cosas que, digamos, que arman la producción Yo, nada, a mí me dicen qué es lo que va a pasar Obviamente me consultan, ¿te parece? Sí, me encanta, bárbaro Entonces estaba justo con el bebé y lo mostró Se ve que después Vero en el noticiero dijo algo así Como que ya lo habíamos mostrado nosotros Pero para nada, al contrario Vero y yo tenemos la mejor La última Marley, viste que quiere volver a ser padre Vos sos muy amiga ¿Qué se sabe? ¿Ya está en la búsqueda? Yo ya le dije mi opinión Y mi opinión es no ¿Por qué? Si vos tenés tres hijos Yo justamente Por eso le digo que no Y además porque lo conozco Marley es como yo Y vamos que nos vamos Pero él va a hacer lo que quiera Obviamente ¿Se extraña cambiar los pañales, Flor? No, no extraña Los pañales que no mienta Yo voy a apoyarlo en lo que él diga Pero ya le dije que si va a tener otro hijo ahí no lo apoyó ¿Te vas de viaje con él? Seguramente nos vamos de viaje Estamos viendo en qué momento Porque yo arranco dos películas en el medio de mi quilombo Me quiero ir de viaje con él por el mundo que arranca Así que vamos a ver en qué momento Pero va a suceder ¿Qué películas tenés ahí en carpeta? ¿Qué proyectos? Tengo una que está por venir ahora Que ya se van a enterar que es muy grosa Muy grosa Es una versión teatral que va al cine Re linda Esa empieza ahora, en octubre Y después tengo otra con Benjamín Micuña Diciembre y enero Así que estoy contenta Pero bueno, llena de trabajo Y tengo que ver cómo compatibilizo todo Pero sí, sí, la idea es bien fácil Gracias, Flor Gracias, lindos Chau, que estén bien Bueno, muy bien, mucho trabajo Sí, varias cosas para contarte Por ejemplo Flor Peña, una de las dos películas Me respeto que soy tu madre Con todo ese altercado que hubo estos días Es una de las propuestas Es la otra propuesta con Micuña Desconozco De Micuña te puedo contar que está adelgazando Muchísimo Él está contento porque estaba un poco gordito Está yendo al gimnasio Y ya se ve mejor los resultados por el gimnasio Y la buena alimentación Y después está cerrando con todo lo que dijo El viaje de Marley Porque arranca Marley con Moria Que se va, creo que a Los Ángeles Susana Miami Y ella No sé a dónde se irá Sí, tienen que ahí coordinar los horarios Porque como Flor dice Tiene que ver bien cómo se organiza Bueno, está haciendo el programa Y a su vez tiene otras propuestas Que está analizando También para el verano Claro Es una agenda Más para el verano Por más de que está bueno Que viaje con Marley También queda como De lunes a viernes Descubierto el programa Que hace ella a la mañana Claro Por más que pueda salir Lo potencia Claro Pero el canal El canal arregla Claro Es un programa del mismo canal Sí, obviamente El canal apuesta también a Marley Sí Por supuesto Son muy divertidos los viajes de ellos dos Claro Y los hijos ahora están Claro Y los hijos que se pelean Los hijos de Mirko con Felipe Mirko con Felipe Que se llevan Como Ramona Tienen una relación muy especial Y el furor Lo último que están haciendo Y también lo que generan En cuanto a convocatoria de marcas De ingresos Yo no me pierdo los niños Todos los auspicios Que tienen de los chiquitos Igual está un poco cansada Flor Porque es mucha exigencia El rating Viste que cuando está bien Y cuando está todo bien Te pone de buen humor Pero de todas maneras Tiene una exigencia física Muy grande Y está terminando un año Con un poco de cansancio Sí, bueno Florencia Peña confirmó La data que dimos acá en exclusiva Que el 22 de enero Tiene fecha para empezar el rodaje Con esta película Una coproducción argentina Chilena Con Benjamín Micuña Miénteme Es una comedia romántica Donde hacen de una pareja Digamos, como que se enamoran Y después decir que Ella el día de las PASO Digamos, subió una foto Que después borró Y que fue muy criticada por eso Digamos, si la estaba buscando recién A ver si estaba la foto Y no Se ve que la borró del Instagram De Flor Peña De este viaje que hizo Durante, que contó, ¿no? Que ya tenía los pasajes previos Y que era un reencuentro con su mamá Su mamá, recordemos Que tuvo Estuvo un operador de cáncer Y bueno, de alguna manera Era una forma de Compartir tiempo juntos Me parece muy bien Bueno, pasamos a una actriz Muy Muy sólida Polémica Polémica Como Flor Peña Y nos vamos a otra también Sí Es una señora actriz Pero tiene toda una personalidad A mí me encanta verla La conozco desde toda la vida Desde toda una trayectoria Maravillosa ¿Se cayó alguien? No Bueno Hay cosas que pasan en vivo Bueno Quédate quietito con los piecitos Mi amor Bueno Me refiero a Leticia Bredice Que siempre es un placer Verla Mañana Debutan Sí Con la nueva ficción del 13 Y esta es la nueva Verla Leticia Bredice Qué lindo verte Sabes que te quiero mucho Emociona Todo el tiempo lo digo en la novela Que con los años No sé si serán los años Pero me emociono mucho Y me pasa en la vida real también Me siento mejor Persona Mujer Vos hablan muy bien de vos Porque dice que sos buena compañera Que hablás con la gente Antes de empezar un ¿Es serio? Están grabando Me da un poco vergüenza eso Muchas gracias Yo tengo tantos años de trabajo Que estoy en este momento histórico Muy presente Como mujer Como persona Me toca Estar Por más que En mi vida Pasan un montón de cosas En mi familia En todo Me pone muy feliz El trabajo Como a todos ¿Qué te dijo? Escuchame Leti Tengo algo para vos ¿Lo vas a romper? Primer día habló De la paciencia Que este año Todos teníamos que tener Paciencia Tranquilidad Saber la letra Respetar al compañero Y acordarnos que la novela La novela marca La vida de la gente Ponele Yo me casé Estaban Rolando Arribas O fui feliz con mi mamá Cuando nos juntábamos A ver Gasoleros Como me pasa a mi Yo volvía del colegio Y me encantaba ver La hermana mayor La novela es una belleza La cámara Es una belleza La novela Los compañeros La mixtura A mi me encanta Hablando de los compañeros Heredia Y está con Agustina Y qué pasa en esa relación Viste que se empieza a hacer Mires y viretes Que no es Pero para mí es un amor Es un marido ¿Cómo no quererte con un compañero Que tiene hace millones de tiras Que conocen? Estás Diego Armando Maradona Y quería preguntarte por la serie Que se estrena un día Antes del cumpleaños ¿Puede ser? Seguro Mirá Yo lo que pasé en la serie de Diego Es fabuloso Fui a Nápoles Tenía un camarín para mí sola ¿En cuánto tiempo Nápoles estuviste? Tuve dos semanas Pero fue todo Una maravilla Igual después más allá Del amor Imagínate estar acá Del amor hacia él Bueno La serie estoy también Por lo que sé Estoy segura que va a ser perfecta La última que te hago En el amor El amor ¿Cómo estás? ¿Estás tranquila? ¿Estás bien así? ¿Tenés ganas de enamorarte? Que la vida te sorprenda Desarrollen Me gusta lo que dijiste Estoy bien así Estoy bien así Estoy enamorada de mí ¿Te gustó? Pará No, no, no Estás genial eso Estoy muy enamorada de mí Si vos estás muy bien Me llevo bien Un beso enorme Susana Y 1, 5, 18 Vas a ver que Al otro día me decís Viste la 1, 5, 18 La verdad Te va a gustar Obvio Sí Seguro Leticia Seguro aparte con el El encaso que tienen Les deseo todo lo mejor La ficción vuelve a la televisión Y para mí Realmente es una fiesta Y espero contar Con todo el elenco Para que pase por el programa Por supuesto A través de notas O de Zoom Pero que estén presentes Que con mucho gusto Las puertas de este programa Como siempre están abiertas Hoy estuvo muy honesta Con la mesa de Juana Porque contó Que Adrián Suar Que siempre está muy atento A los actores Se le acercó Y le dijo No me gusta lo que estás haciendo Con el personaje Vos sos más que eso De lo que estás recreando Y ella considera Que tuvo razón Y que lo fue modificando Es horrible Lo que estás haciendo Es horrible Le dijo Habló de indio Su hijo Leticia Y de su educación Dijo libre Que tiene De instrucción Y que a él Le pegó la cuarentena En cuanto a que estuvo Encerrado Y siendo adolescente Por el estudio Y por explorar Y está como muy sensible Está muy emocionada Lo dijo la nota Lo dijo también En la mesa de Juana Y todo el look este que tiene Que parece que Como está afeada Es a ex profeso Creado por la mesa Para precisamente Componer este personaje El personaje Señores Nos vamos a Barcelona Nos vamos Todos querríamos Estar ahora en Barcelona Por lo menos Pasar el domingo Que es tan lindo Barcelona Con dos queridísimos Actores Que yo estoy esperando Esta nota Hace tiempo Porque ella es Muy querida Él También Fueron en su momento Wow Puntos de rating De rating Y bueno Son marido y mujer Son pareja Y están viviendo En España Me refiero a Valeria Britos Y Lionel Campoy Chicos Buenas tardes Para nosotros Buenas noches Para ustedes ¿Cómo les va? Hola Qué bueno Qué bueno Que finalmente hablamos Susana Yo te quiero mucho Seguro Y yo a ambos A cada uno Con vos Tengo más trato He tenido más trato Valeria Pero Lionel Forma parte De toda una década De oro De la tele De diversión Con ese personaje Tan simpático Y querible Que hiciste El boligoma Bolligoma Ahí está Bien Bueno A ver Dos argentinos Dos actores En España Desde cuándo ¿Qué están haciendo? Teatro Hacen lo lío Hacen lo lío Con vale hacer lío Porque vale lío Ahí está Por suerte Por suerte De a poco Bueno Se están abriendo También los Los teatros Se están haciendo Más cosas Y en Argentina Desde el 2013 Que tenemos nuestra compañía Que se llama Vale hacer lío Y bueno Y ahora empezamos acá A hacer un poco de lío A traer las canciones De María Elena Walsh Acá a España Que se escuchan Que se escuchan Y se conocían María Elena Walsh Nos sorprende No para de sorprendernos La verdad Se encanta Maravilloso La verdad Que fue imprevisto Fue imprevisto Como la pandemia Quedarnos de este lado Y bueno En esto de que Todos nos tuvimos Que reinventar Bueno Acá estamos Trabalhando a distancia Y desde acá también Pero ustedes Ya estaban Mucho antes de la pandemia Hace varios años Que se fueron 10 minutos No Estábamos Dos, tres semanas antes Y quedamos confinados En Italia Que habíamos viajado Porque teníamos Un regalo De nuestra boda De nuestras amigas Tom Arelo Y Vivaldi Y bueno Las dos, tres semanas Quedamos confinados allá Y a partir de ahí Se empezaron a No sé Empezamos a tomar decisiones Sobre la marcha Sobre la marcha Cancelaron los vuelos Y bueno De a poquito Se fue dando Esta situación Y acá estamos Y lo que fue que la vez Fue que las chicas Nos dijeron Y quédense Y cuando se termine La pandemia Déjenme las llaves Abajo de la alfombra Ahora no va a ir nadie A la casa Así que quedamos así Los tres En Italia Con Camil Igual estas vacaciones De invierno Pensábamos Poder hacer temporada En Argentina Bueno finalmente Era un poco De lío El tema de los vuelos Y bueno Estuvieron nuestros Elencos allá Trabajando Y nosotros esperamos Las próximas vacaciones De invierno Estar por ahí Valeria Pero Camil Vive con ustedes Se fue a estudiar ¿Cómo es la familia? ¿Están los tres juntos? ¿Ella está independiente En otra ciudad? ¿Cómo es? No, no Estamos juntos Están juntos Desde el primer día Que estamos los tres Los tres estuvimos ahí En Italia Y después nos vinimos Para acá Para España Y Camil Sí empezó A estudiar acá ¿Qué? Fue una mezcla De viaje de luna de miel Viaje de familia Postergado Veníamos con Con los familiares Y dijimos Bueno Es el momento Claro Pero no sabíamos Viste que hubo Una pandemia Del mundo mundial Valeria Y bueno Teníamos una portería Para dejar Está muy bien Valeria Lío Quiero que nos cuenten Un poco Cómo ustedes Se conocieron Y se enamoraron Porque trabajaban Juntos en espectáculos Infantiles ¿Y cómo fue Ese enamoramiento? Porque eran amigos Antes Cuando Valeria Tenía el flequillo Como Nayara Sí Genio Nos unió El Chino Carreras Productor Pensó que Podríamos andar juntos Pero hace 10 y 20 2005 Hace bastante Y sí Después vino La producción propia O sea que Primero fuimos Compañeros de elenco Después amigos Después socios Después novios Y maría y mujer Debo decir A Betty Señora Me casé con su hija Se lo digo Todos los días Vale Te pido Por favor Que nos cuentes Nos encantan Las historias de amor Que nos cuentes Esto de la boda De tomar la decisión De casarse Decirle que puse Rodilla en tierra Te pido por favor Contame todo Estábamos en la moto Estábamos en la moto Y Se bajó Y es verdad Y Rodilla en tierra Dijo ¿De qué estás Conmigo? En un semáforo La capa Rápido Conté que rápido Claro Si me decís Que no nos atropellan Y bueno Decidimos No hacer una Una fiesta Sino muchas reuniones Con amigos Así que hicimos Un delivery Un delivery Tal cual Contame Casamiento delivery Cada uno Nos regalaba Un tiempo Un momento Un mate Una torta O nada O salir a caminar Cada uno Elegía lo que quería Y nosotros Íbamos con una Falsa libreta Y nos iban firmando La libreta Y sacando la foto Y después A lo largo de los años Configuramos el álbum Me encanta Nos faltaba Nos faltaba Mi amigo Fanny Laurita Que hace 18 años Están acá Que nos aguantaron Cuando llegamos Ahora estamos En la casa de otros amigos El pelado y planes Pero Vinimos A Italia Y después España A la última foto Del álbum de boda Para que Fanny Laurita Estén Y lo firmaron Fuimos Italia En la pandemia Y ahí vino La catombe Y cómo es la vida De ustedes allá O el día a día Qué hacen Cómo está la cosa allá Con respecto A la pandemia Acá de a poco Como te decía Está un poco mejor De hecho nosotros Ahora El 16 Aprovecho para contarles El 16 y el 17 de octubre Vamos a estar En el Teatro Tarambana En Madrid Va a ser nuestro Primer teatro Porque implacable Se ve en todo el mundo Está bien Alguien que nos conozca Va a estar por ahí Por Madrid Y bueno Y casualmente Ahora abrieron El aforo Hace tres días Sí Así que eso Es un buen signo Que parece que la cosa Con la vacunación Y con el tiempo Parece que Está todo mejor ¿Y cómo es la vida De ustedes allá El día a día Llegar a un país Nuevo ¿Cómo hacen? Pampito ¿Cómo puede ser? Al lado De la más bonita Es espectacular Y además Es una ciudad espectacular Como Barcelona también Pero Pero el desarraigo Claro Pero una cosa Es ir de vacaciones Y otra cosa Es irse a vivir Instalarse Es que no se Además no Es cierto que Recién ahora Mirá Estuvimos un tiempo En Almería Después estuvimos En Madrid Ahora estamos Con otros amigos En Barcelona Y finalmente Nos vamos a quedar Ahora en Madrid Que vamos dentro de poquito Y sí es cierto Que Conociendo Por lo pronto Yo no conocía España Así que estamos También conociendo Un montón Para nuestro trabajo También Nuestro día a día Es trabajar Por la mañana Contactar Bueno Estamos trabajando Con ayuntamientos Que son Los municipios Y bueno Darnos a conocer Las entrevistas Las reuniones Pasear Hablar con los amigos La infidencia horaria Que es terrible Porque ahora son Cinco horas Claro Bueno El desarraigo No es nada fácil Les quiero preguntar Digamos Porque si bien Es espectacular Barcelona Digamos Acá En Argentina Debe haber muchas cosas Que ustedes dejaron ¿Qué dejaron? ¿Qué es lo que más extrañan? Bueno Extrañamos a Oli Que lo tiene Juana Cuidando un montón Y nos quedó En Argentina Lo extrañamos un montón Es un perro Que fue todo tan rápido Como dice Vale Tomar decisiones Y mi suegra Obvio Pero extrañamos Extrañamos Pero como Como no fue que tomamos La decisión de irnos Claro No sentimos que nos fuimos A vivir afuera Porque estábamos por volver Y después se cerró todo Y vacaciones de invierno Y trabajaron los elencos allá Y por ahí Vacaciones de invierno Estamos de nuevo ¿Entendés? Allá Yo proyecto eso Por ahí venir y venir Porque acá funciona Y está bueno Y lo que hacemos Es excelente Igualmente Aunque no hayamos Tomado la decisión Y estemos de este lado Si es cierto Que se extraña Y hay veces Que se extraña mucho más Chicos Somos re argentos Somos re argentos Valeria León En todos lados ¿Quién ayuda más allá? ¿El argentino Amigo o colega O el no argentino? A ustedes ¿Los amigos nuestros? Ajá Ah, perdón Dani Querías terminar Disculpame No, no, no Saber eso Lo que estaba diciendo ¿Quién nos ayudó más? ¿Otro argentino O gente de España? Claro Es que cuando vos llegás Es muy importante Tener un ancla Para nosotros Los amigos han sido claves Las seis personas Que te nombramos Las chicas de la casa Valentín y la rubia Después Acá en Almería Nos recibieron Fanny y Laurita Y ahora En lo del pelado y planes Hay que nombrarlos Porque Para nosotros Este viaje No ha sido posible Sin el aguante de amigos Que te da La posibilidad En una situación Muy particular De ir tomando decisiones Pero tenés Una contención ¿Entendés? O sea Amigos Todos argentinos Pero igual El español Es Es tranquilo Es amable Y gustan los argentinos Ah Nos requieren Acá Nos quieren Sí 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 Seguro Chicos ¿Qué edad tiene Ya Camil Tu hija Valeria? Sí Veinte 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 años ¿Y qué carrera Está siguiendo? Le gusta la química Así que está Con laboratorio Ah Mirá vos Qué bueno Además Que toca la guitarra Compone Pero bueno Tiene su labor artístico Pero ahora está estudiando Química Claro O sea que ustedes Si hubiese una propuesta En Argentina Dentro de un par de meses Pueden viajar Y ella ya queda allá Porque bueno Ya es una Persona mayor de edad Epa Epa Chicos ¿Y en mente Tienen pensado Tener hijos A futuro? ¿Algún hijo? No Diez minutos Diez minutos Nos lo preguntamos ¿No? Cuando empezamos Y no No En algún momento Viste Nos miramos Y dijimos Sí, obvio Queremos A los diez minutos Nos miramos Y dijimos No ¿Por qué? El lío tiene No, no tiene lío Bueno Porque a ver A veces cuando hay un hijo En la pareja Toda la tensión Es para ese hijo Y a veces no hace falta Tener más Es verdad Acá está toda la tensión Para Camila Toda la tensión Es para nuestra Camila Claro Y el resto Lo pensábamos En algún momento Lo charlamos Pero la verdad Es que dijimos No vamos a decir Que dijimos Lo que dijimos No, no se falta No se falta Es algo muy íntimo Es algo muy íntimo Ya con lo que dijeron Está más que suficiente Sí, Fabi Perdón, no Quería preguntarle Por el papá O sea ¿Cómo es la relación A través de Zoom De la tecnología ¿Cómo es? Si se han podido ver Desde que empezó La pandemia ¿Tiene Camila con su papá? Sí, con su papá Con Cristian Sí Es así Obvio Por teléfono ¿Viste cómo son? Igualmente Camila con el teléfono Es una adolescente Así que está muy conectada Con las redes Ella está en su mundo Le escribís Y te contesta Los tres, cuatro días Con los abuelos Con los abuelos Sí Estoy más en contacto Que nos vamos Como contando cosas A veces me dicen Ay, Camila me contestó Y bueno Y les mando fotos Y charlamos Pero sí Por suerte El tema de Hoy La tecnología Tener los videos Hacer la videollamada Todo eso Acerca un montón Así de fácil Venirse Ahora sí Así de fácil Los que venían Hace 20 años Claro Ahí sí que está Más complicado Claro Con el Con el Con Intel No sé si Algunos se acuerdan Sí Pero sí Recién Mientras Hablaban Veíamos imágenes De Bobby Goma Con Maradona Sí En los 90 Donde había sido A grabar Creo que una plaza Era por lo que Estábamos viendo Recién Ahí está Digo ¿Qué recordaste? No Era su casa Era su casa La famosa casa De ¿De Devoto? No No Ah De Villa Fiorito Villa Fiorito No, no, no La casa Ay, no me sale ahora La quinta Era una quinta Ah Rodríguez Ah, claro La quinta del Claro, sí, sí General Rodríguez Bueno, ¿qué recordás De esa época, no? De Diego De éxito increíble De showmatch De esa televisión De, no sé Treinta, cuarenta Puntos de rating Me imagino Que habrá sido Una locura ¿Qué recordás vos? Telefe de los noventa Cuarenta puntos de rating Claro Qué lindo Y además fue Yo vengo del teatro Del under Del viejo Paracultural De Ollantay Del teatro del parque Del flaco Howard No fue este año Y la tele Lo primero que hice Fue Bobby Goma Claro Tenía veinte y pico de años ¿Sabés qué? No entendía nada A la fileta Magia Magia A mí me encanta Yo lo amo a Bobby Es un personaje Divino Claudia Claro Leo ¿Te quiso contactar Marcelo después? Porque bueno Se cumplieron Veinte, treinta años De showmatch En todos Siempre Bobby Está invitado Siempre quedó Como una buena relación Además Siempre que lo veo Sabes lo que estoy haciendo Hace poco Cumplimos Claro Un cachitito así Me toca Treinta años O los dos mil programas Los tres mil Los veinte años Los treinta años Siempre Bobby está Porque Es Es parte Claro Es parte Obvio En su momento Un granito de arena Ahí aportó A parte todavía está Bobby Están los anteojos Está todo Pará Hay una cosa que no contó Vale Que cuando nos quedamos En Italia Y dijimos Bueno Nos quedamos acá A ver qué onda Nuestros amigos Se habían quedado Varados allá Y nos trajeron Los espectáculos Que son los que estamos Haciendo ahora Dos de los tres Que hacemos De Vale Hacer Lío Y le dije Tráeme a Bobby Que está ahí Entrá Y agarra Te quedás acá No sabés Así que lo tengo acá Conmigo Decime En qué ciudad Se quedaron Varados en Italia En Río Mayores Hermoso Cinco TR Ay que mala suerte Roca Salvo sufre Roca Salvo sufre Qué manera de sufrir Río Mayores Es para un programa Hablar de ese lugar Porque es mágico A ver Es mágico Y bueno Y ahí también Nuestros amigos italianos Que la verdad Que también Fue muy lindo Y bueno Y al ser Tan chiquito También bueno Teníamos la posibilidad De salir a caminar De ver unos atardeceres Hermosos Porque aunque sea Podíamos salir Porque era cerrado Los amigos De las dueñas de casa Ana y Valerio Nos llevaban la comida A la reja Porque Te podías mover Además Norte de Italia ¿Se acuerdan El Polonki? Sí, claro La Lombardía Era lo más terrible Claro Estábamos los tres así En una casa En el medio de la montaña Y Por eso digo Este viaje Tiene que ver con los amigos Claramente Algo Algo bajó Así Porque no No hubiese podido hacer Realmente Igual Hablando de lugares Nada que el Camino De los Siete Lagos No tenga Ningún paisaje No, no Argentina Somos privilegiados Somos privilegiados No 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 decimos Lo contrario Pero bueno Este es un lugar Muy particular Justo donde Ustedes estuvieron A ver Quiero que promocionen Lo que van a hacer Próximamente Porque ustedes no saben Si de pronto Se van unos argentinos De vacaciones Y pueden ir Pasar ahí O Madrid O Barcelona No sé dónde Lo van a presentar Primero ¿Qué me van a ofrecer? Cuéntenme Primero que se metan En tarambana.net Que Tarambana Es el teatro Ahí vamos a estar En Madrid El 16 y el 17 de octubre Y les vamos a ofrecer Canciones de Marielena Walsh Juegos y canciones Están buenísimas Las versiones Que hizo Darius Carambula Bueno lo conocen Raúl Martorell Hizo la puesta Teodigástica Y también Se decidió paso Y se la puesta en escena Es un espectáculo Que está buenísimo Que venimos haciendo Allá en Buenos Aires Hace un tiempo Desde el 2013 Lo hacemos Estamos re contentos Porque funciona divino La verdad es que Hemos cambiado Muy pocas palabras Solo porque No las entendían Digamos La dinámica Y el juego El niño interior Está presente En los grandes Y en los chicos Acá también Y porque hasta que no lo haces No lo sabes Así que el programa Que se ve seguramente Por acá Por España Está bueno Para que nos vayan a ver Sí Claro que sí Sí, no, obvio Ustedes saben que hay un tema Que ahora está un poco frenado Por la pandemia Pero los argentinos Van y vienen Desde cualquier profesión No es que solamente Lo artístico Hay un lazo Con España Yo miro Antena 3 Todos los días A la mañana Hasta las 11 y media 12 del mediodía Es una costumbre Que tengo Así que les puedo decir De los espelotes Que hay en España Con la luz Que cada vez está más cara Les puedo contar Un montón de cosas Que veo Y realmente Pero hay siempre En los noticieros Por algo Aparecemos los argentinos Sí Pará No se interrumpa La conductora Cuando habla Mal, Leonel Pero Y yo veo Bendita TV Implacables Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Chicos Perdón ¿Qué hora es allá? En este momento En 10 momentos 5 más ¿Qué son las 12? No sé ¿Qué hora es? 5 y media 11 y media 11 y media de la noche Y ahora estamos trasnochando Bien Nosotros nos levantamos temprano Y nos vemos Sí, es verdad Susana y a la cama Bueno Escúcheme Ahora Los próximos días ¿Qué hacen prensa? ¿En qué forma Los ayuda La televisión Los medios españoles? Funciona igual que acá La verdad Funciona exactamente igual En este caso La función En este teatro Tarambana De Madrid Ellos se encargan De la parte de los diarios Para hacernos notas Más cercanas A las fechas Tienen así como Todo el circuito Bastante Y después en los pueblos También Que estuvimos por Andalucía En Almería Más como cuando Nosotros giramos La verdad Por toda Argentina Llegás al lugar Vas a la radio local Y te promocionas En el canal local Que es la parte Que nos gusta Nosotros nos gusta viajar Y hacer lo nuestro Qué lindo Conocer la gente Hablar con ellos O sea Es lo que más nos gusta Lo venimos haciendo Hace muchos años Calcular que 2013 Nació Vale a ser lío Como productora Y desde ahí Que no paramos De movernos Bueno Valeria Fue una de las estrellas Indiscutidas De este canal ¿Cierto? Hay que recordarlo Porque el público Se renueva Como dice Chiquita Legrán Las novelas Con Valeria Fueron Sos parte De Canal 9 Vale Así que Tienen Todo el caudal De talento De experiencia Cada uno de ustedes No me cabe La menor duda Que va a ser Un éxito Le deseamos Lo mejor Estamos acá Siempre los sábados Y domingos Lo que necesiten Nos avisan Y aunque sea Hacen un flash Un zoom Hacen un flash Total Ahora es más fácil Gracias Susana De verdad Nos encanta Nos encanta Que nos llamen Poder conectarnos Porque además Es como Estar ahí Y hoy es más fácil También Aparte la familia Los amigos Los colegas Los ven Y eso está bueno Están todos ahí Mira Totalmente Y están todos Ahora están todos Ahí prendidos Y eso está Genial Me alegra Seguro te están viendo De Ecuador De Perú Que siempre Están ahí Seguramente Te van a estar viendo Es Natalia Oreiro Tengo muchísimos amigos Y el ex embajador Acá en Argentina De Ecuador Que les mando A él Y a su mujer Patricia Un beso enorme Que también nos miran Chicos Lo mejor Vayan a dormir Vayan a descansar Gracias Y como decimos acá Mucha merda Y bueno Seguiremos en contacto Capaz que en noviembre Hacemos un toquecito Claro Para que nos cuenten Cómo fue todo Nos vemos Y gracias Nos vemos personalmente Cariño Cómo no Cariño Besito Chau 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 Vale Chau Leo Divinos Gracias Divinos Divinos Bueno me encantó Bueno me levanto Pero claro Vamos a hacer un espacio Un poquito de gimnasia Ahí está Señores en tiempo de pandemia Los bienes obviamente están Para solucionar los males Si deseas vender tus joyas Relojes Brillantes Las cosas de valor Que necesites Desprenderte Para darle un mejor uso Quizás Talla antigua Es el lugar de confianza Con oficinas privadas Cámaras Seguridad De lunes a viernes De 10 de la mañana A 2 de la tarde Después hacen un break Un cortecito Arrancan a las 15 Hasta las 19 Y los sábados De 10 de la mañana A 2 de la tarde Donde en la avenida Rivadavia 6433 En pleno corazón Del querido barrio de Flores Justo a mitad de cuadra Mira Talla antigua Compramos oro Brillantes Relojes Plata Platino Cuadros Marfiles Vidrios firmados Y antigüedades Visítenos En avenida Rivadavia 6433 A metros de avenida Boyacá O llámenos Al 4632 6882 www.tallaantigua.com.a Bueno, este es un producto Que la pregunta es para las mujeres ¿No? Cada una de ustedes sabrá Y yo también Que es lo que más queremos O necesitamos en la vida A ver, te hago la pregunta A ver Si tuvieran que elegir Entre tener más energía Sentirse más lindas O cuidar su salud ¿Qué elegirían? Elegí todo Con 102 mujeres 102 mujeres Pensado para vos Pensado para la mujer Que tus decisiones dependan de vos No de la suerte Elegí todo 102 Plus Vitaminas Minerales Y energizantes naturales El extra de energía que necesitas Todos los días 102 Activa tus buenas decisiones Ahí está Muy bien Ricas, sabrosas Y prácticas Arvejas Molto ¿No las probaste todavía? Mirá Hace más de medio siglo En Mendoza Nació Molto Desde entonces Siempre fue calidad En abundancia Arvejas Molto En su moderno envase Tetrarrecard Fácil de usar Más práctico Y seguro Molto Siempre junto a las familias Argentinas Ay, móvil Bueno, muy bien Y seguimos con queridos actores Con jóvenes todavía Muy jóvenes Pero con una trayectoria Porque han comenzado Así como Valeria Britos De muy jovencito Sí Vamos a este tape de presentación Y después estamos con él Dale ¿Está el gordo? ¿Está el gordo? Llegó el gordo Vamos, vamos Nosotros Conocemos el programa Nosotros Mirá, mirá Hola, ¿cómo se va? Teban Sos Gardel ¿Eh? Divino, hermoso Que lindo que está ¿Cómo me hace el leído? ¡Ah! Mirá que bien Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo va a andar? Bárbaro Fantástico Ojo, ¿eh? ¿Ojo qué? Ojo No sé, hay unos dobles nuestros Dando vueltas Sí, 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 da Sí, dobles nuestros Michael Jackson Sí, dobles nuestros Le voy a dar dobles nuestros Simple también Eh, oh, eh Chichas con puré Una vez que tenés la masa Bien, pero bien amasada Fíjate Va a parar la pizzera Ahí, ahí está Quedó muy livianita Está fantástico Qué mano que tenés Esto lo compras en la livianería De tu casa La salsa liviana Bien, bien, pero bien liviana ¿Estás listo? Sí, cómo no Mirá, va cayendo despacito Mirá qué buena Esta pizza te va a quedar Mirá, qué barba Fíjate que Que no El queso en la buzarena es especial En rodajas No muy grandes ¿Ves ahí? Que va cayendo Mirá qué linda que está quedando Sí, está quedando una pinturita ¿Eh? Qué bárbaro Me encanta, me encanta Este ¿Le servimos una rodajita? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora A Borneo Pasajeros ¿Nada? No Borneo, no dije bien Pero esto de la puerta mágica No Mirá, la próxima vez que salga uno de los chicos Yo lo agarro Y hasta que no se vayan Me tienen que contar todo Vete lo que el otro día salimos Los que vienen de Liechtenstein A Buenos Aires A tu show Hola chicas, ¿cómo andan? Oh, hola ¿Está bien? Siempre voy a hacer un cliente Usted es un cliente Gracias Qué linda, qué linda Bueno, vamos a una cosa Como son amigos, bueno, mándense Y nos deben el... Bueno, vos te vas a aguantarles Eh, después me vas a hacer el bolso Y me mandaste un bolso o algo No, no tenés su forma alta Porque se... Se encarece El país es la magia No te hagas problema Vos vas a tener todo Chau, chau, chicos Dale, a las colinas Las colinas No nos dejamos en las colinas de Bariloche Una buena temporada ¿Qué te parece? Una buena temporada Larga 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 de ocho años que pasan rápido Por ejemplo, ocho añitos mágicos Ocho añitos A ver Ocho añitos mágicos A Bariloche A Bariloche A que no saben quién viene para acá No, no Me vuelvo loco, no No, yo me quiero casar con esta mina hoy Esta mina me parte la cabeza, no Pará, pará, pará Un peine, un peine ¿Dónde hay un peine? En este boli se vende toda cosita rara Menos un peine Lo que no es casualidad Es lo de Esteban Proll ¿Qué? Vayamos item por item, Juan Cuando te encontraste con él Estaba en su auto en una esquina Tenía aspecto desalineado Al abrazarlo notaste un olor a sucio Con un aire a lavanda Esto también lo notó Cecilia Y lo relacionó con su desodorante de auto Vino caminando porque se le quedó el auto Y casualmente Fue en la misma esquina exacta En la que te lo encontraste Confirmado Esteban Carlos Proll Es un homeless Y ve en su auto Esteban, estás muy bien equipado ¿Viste? ¿Viste? Lo que pasa es que me muevo mucho con el auto Voy de acá para allá Y es genial Yo te agradezco la visita Pero está por venir una persona Que estoy esperando Sí, pero qué raro Porque siempre me organizan las reuniones En esta esquina y en el auto, ¿no? ¿O no? No, no, no Porque me... Me es práctico Muy práctico, ¿verdad? Esteban Estás viviendo en el auto, ¿no? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Cómo se te ocurre una cosa así? Es que eso es un absurdo Hola ¿Eh? Te comunicaste con la casa de Esteban Proll Dejame tu mensaje después de la señal Gracias Muy bueno Muy, muy bueno Bueno, esta vez un poco Entre tantos, tantos trabajos De la presentación de Esteban Proll Esteban, querido ¿Cómo te va? Hola, Susana Me reía solo Parezco un vanidoso Que se ríe su chiste Pero me encantó Casi un especial Era muy largo No terminaba más Ah, bueno Son todos lindos recuerdos Te agradezco Por el momento me estaba riendo solo De nada Nada, hermoso Hermoso Yo no recordaba Conocí gente muy linda En esas Sí, no, no Terminá de decirlo Por favor De decirle tu concepto No, no Que realmente Toda gente muy linda Que he conocido Esté trabajando Así que Lo súper agradezco Este recuerdo tan bonito Que armaron Gracias Me causó Me causó muchas gracias Pero no lo tenía presente Esa escena Con Gastón Y claro Muy gracioso Muy gracioso Cuando vi la manteca Muy linda Sí Cosas estupendas Dios mío Dios mío Bueno ¿Cómo te encuentras este momento? Esteban Estás en un escenario En el mejor lugar del mundo Para un actor Con dos compañeras Que quiero que vos Lo digas Contame Bueno La verdad que muy agradecido Por el elenco Por la obra Eda Bustamante Emilia Máser Fabio Di Tomaso Y Gonzalo Tisberea Es la mejor manera De volver a los escenarios Lo cual Recuerdo el primer día Cuando entramos acá Al Regina Y hicimos la lectura En el escenario Y había como una emoción Un nerviosismo Y agradecido Agradecido Porque hay gente Que quiero mucho Yo con Fabio Trabajé en Floricienta Con Gonzalo He girado mucho tiempo Con Emilia Hice cosas en televisión Y después A Eda La había visto en teatro Y la verdad Que tener ese glam Al lado Y esa actitud de mujer La verdad que Estoy agradecido Y estos 15 días Para hablar de amor Como se llama la obra Contame Antes de pasarte Con los chicos ¿Alcanza? No, no Un poquito Porque la gracia Es que te vayamos a ver Pero Bueno Es una obra De Víctor Wiener Trata de Un escritor Que se deprime Y no puede escribir Sobre el amor Porque No sabe No sabe Qué tipo de vínculo Tiene con su mujer Esas parejas Que vienen como Arrastrando el vínculo Y se va perdiendo el amor Y se lo replantea Y entra en una depresión Profunda Profunda ¿Y qué pasa? Su mujer toma las riendas Y decide escribir Este libro de autoayuda Sobre el amor Bueno Acá aparece la miseria De este escritor Donde empieza una competencia Y un resentimiento Porque De la depresión Pasa la ira La frustración El enojo La competitividad Con ella Sueno Bueno Todo eso pasa en esta obra Fabio está en la editorial Gonzalo es El abogado delincuente Que nos presiona Para entregar el libro Y Eda es su mujer Agradecido estar con esta obra Que la gente venga Se divierta Nos espere Nos acompaña Así que Felices Felices de volver al teatro Esteban Felicitaciones Por esta vuelta al teatro Con público Que está buenísimo Eso Y cada vez Hay más público Se permite más aforo Contame Cómo atravesaste La cuarentena Así con proyectos Y haciendo streaming ¿Es verdad la palabra? Sí Streaming Y todas esas cosas ¿Cómo fue tu encierro? Sí, sí, sí ¿Cómo fue tu encierro? Yo disfruto mucho De mi soledad Era una circunstancia Muy particular Extrañando por un lado Y buscando el lado bueno De las cosas Y tratando de adaptarme ¿No? Sí apareció streaming Apareció participaciones Con mucho protocolo En películas Y esto de la virtualidad De conectarse a través De la virtualidad Y algo paranormal Que paró el mundo Así que Hay un lado Que la llevé muy bien Y otra Que O sea Me parece que la vivimos todos Con mucho dolor Con mucha tristeza De gente muy cercana Que la ha pasado muy mal O que ha perdido Familiares que querían mucho Así que Bueno Tratando de De no perder La esperanza Y las ganas De hacer lo que uno tiene Y compartirlo Y ser lo más solidario posible Así Viví esta cuarentena Y bueno Y seguimos cuidándonos Esa es la realidad Así que Vengan al teatro Que seguro Hay mucho protocolo No se asusten La verdad que Cuando fui al teatro Volví al teatro A ver Que fui a ver A Oski Guzmán Que lo adoro El burulú Me sentí tan cuidado Y dije Creo que es mejor Que una clínica Con el alcohol No, no Impecable Así que no tengas miedo De venir al teatro Vengan a pasar Un buen momento Recomendamos ir a ver Esteban Vengan a divertirse también Esteban te iba a decir Que la gente va al teatro Y vos estás con muchos proyectos Porque también participás De lo que es la serie De Maradona ¿Querés contarnos Un poco tu personaje? Eh... Bien Esto es así Acabo de ver Hace muy poquito Gracias a Dios Pudimos ver Tres capítulos Vi el primero El quinto Y el último De la primera temporada Y... Eh... No sé Debe ser que uno Lo tiene muy a flor de piel Hay muchos amigos Trabajando en la serie Lloré Me emocioné Yo creo que va a pasar eso Con la serie De Maradona Es... Cuenta exactamente Todo lo que uno Se imaginaba O no sabía Con una sensibilidad Y un... Y una manera Y una forma Que realmente te llega Y la verdad Que estoy agradecido De esos tres capítulos Que vimos No voy a espolear el final Pero salimos campeones Del 86 Este... Bueno Vos gritás el gol Hola Vos ahí Lo que hacés Es gritar el gol Y fuiste a México No Mi cara de sacado Gritando el gol Sí Un mes en México Gritar Escuchame Me pagaban Y me contrataron Para Que haga de familiar Del Diego En realidad De la mujer De Claudia Y que viste Como un abrojo Ahí al lado del Diego Al lado del Diego Al lado del Diego Vos no sabés Como armaron Los goles De los ingleses Yo estaba con David Masaknik Que es el que lo lleva en Anda Salió Que es Nazareno Casero En esa oportunidad Maradona Claro Y armaron Los goles de los ingleses El gol del siglo Y el de la mano Yo lloraba Y decía Boludo No puedo creer Y después cuando me dijeron Invasión de cancha Cuando sale Argentina campeón Me quedé sin voz Me quedé sin voz de cómo gritaba Argentina O sea Fue como Una descarga Hermoso Agradecido Yo hablaba con mis familiares Amigos Y decían Loco Me están pagando A México A gritar los goles de Argentina Con la copa Al lado del Diego O sea Es como recrear Algo maravilloso Le digo ¿A quién le pago yo? Le digo Gracias Y están los goles Míticos del Diego Una bendición Bueno Sueño bendito Claro Sueño bendito Y bueno Y una gran superproducción Y vos que también has participado En estas tiras maravillosas De la TV de otros tiempos Montaña Rusa Floricienta ¿Cómo ves a la televisión actual Que le está costando tanto Volver a la ficción A estas producciones importantes Con problemas de presupuesto Y me parece que todo O sea Es adaptarse Hay nuevas plataformas La televisión Quizá necesita un cambio Aparece No sé La gente consume mucho más O canales de YouTube O se sienta a ver películas O series Me parece que la idea es No quedarse En un concepto Que ya Me parece Le estamos diciendo Más chau que hola Y poder Creativamente Presentar Otro tipo de formato O No sé Creo que hay algún lugar Que necesitamos cambios Y la gente lo está pidiendo Sí Claro Sin embargo Funciona muy bien Todo lo que son Las telenovelas turcas Por ejemplo Que es una pena Que no tengamos Esa producción nacional Como antes Como antes ¿No? Pero ¿Vos viste la producción De las novelas turcas? Sí 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 Bueno Estamos hablando de Europa Yo quiero ir Claro Yo me hago turbo Agarro una cimitarra Y me pongo un casquete Digo dale voy Claro Estamos hablando De películas De novelas O series Que ya se hicieron Hace unos años Con un presupuesto En un país europeo Que no tienen La misma realidad Que tenemos nosotros Acá en Latinoamérica No es que yo estoy Dándole la derecha A las novelas turcas Me gustan Las he mirado Pero también necesito Pero está muy bien hecha Claro Pero también necesito Nacional Lo mío Claro Lo que sí quiero De mi país Olvidate Bueno Que haya cosas Que tengan que ver Más con el amor Un poquito No la novelita Tonta Pero Cosas que Fíjate que Las novelas turcas Si bien muestran Una realidad También gira Una parte romántica Fuerte El novela Entonces Bueno Por eso también Pegan tanto acá Siempre Claro Papito Bueno Pero de todas maneras Es que uno necesita Las historias de amor Exacto Creen las historias de amor Y las necesita En cualquier novela Como en esta obra 15 días para hablar de amor Claro Van a ver el amor Van a ver el desencuentro Y después No voy a contar el final Pero hay un desnudo frontal ¡Ay! Volviendo Un segundito Al tema De las ficciones Y de la producción Por lo que estabas contando vos En la ficción de Maradona Hay una inversión gigante Digo Porque Hoy no vemos En la televisión abierta Una ficción Que pague Una estadía en México Para ir a grabar Y así creo que también Estuvieron grabando en Italia Si no me equivoco En Barcelona Y es una producción local Sí En Italia En España Bueno Pero estamos hablando De una plataforma Que es Amazon Prime Que está en el mundo Me parece que En todo caso Yo digo Hablando en Borrador Hacer una producción Nacional Me parece que tiene que ver Mucho más Que ver con El guión Con que se escriba Con una idea Y por ahí es No sé si es tanto Necesito que haya mucha inversión Y mucha plata Ponía una muy buena idea Bien contada Bien desarrollada También te engancha Pero perdón O sea no necesitas un mega equipo Y vamos a filmar A la concagua No Tranqui Por ahí la haces En un barrio Contás una línea de historia Y te llega Y un capítulo de media hora Una temporada De seis capítulos Hay que cambiar Por ir la cabeza Y animarse a otros formatos También Que se yo Yo las mejores series que vi Fueron de media hora Y duraban No sé Seis capítulos Ocho capítulos No sé Ocho Pero no hay más trabajo Ahora para los actores Bueno necesitamos eso también Esteban no hay Con todo esto de las plataformas Y si no te lo inventás No pero digo Con todo esto de las plataformas Porque antes solamente Eran dos Telefe y el 13 Cuatro canales tenían Ficción Ficción últimamente Y ahora se agregó Netflix Sí pero se producía mucho también Sí Acá Toda la tarde Acá en el 9 Sí sí Pero mucho más atrás En el tiempo En este último tiempo Que había pocos canales Que producían ficción Ahora se sumaron En estas plataformas también Que es producción local De alguna manera Porque contactan Actores nacionales Sí Sí Empieza a ver Este Como trabajo O sea en estas plataformas Hay muchas series Yo estuve haciendo Varios castings también Para bueno Esto para Amazon Esto para Netflix Esto para una película Empieza también Claro Después de no aparecer nada Aparece todo junto Claro Y decía Che bueno No sé Los técnicos Los directores Los guionistas Están todos guardados ¿Qué se hizo? Empezar a no sé A reproducir un material A escribir Bueno Hagamos tal proyecto Y ahora todo el mundo Quiere salir Y decir loco Quiero hacer lo que a mí me gusta Quiero laburar De lo que es mi pasión Entonces Está buenísimo por un lado Ojalá que se mantenga Y haya para todos Esteban Te quiero preguntar Porque bueno Gastón Pols Contó su historia De resiliencia ¿No? De salir de las adicciones Y hoy hizo un programa De televisión Donde ayuda a otras personas Lo amo Amo Gastón Amo Gastón ¿Te quedó claro? Sí ¿Cómo ves ese poder salir adelante de él? ¿Cómo lo acompañaste vos? Hoy Digamos Conduciendo en el cable Ayudando por ejemplo A la mamá de Chano Recomiendo que vean seres libres Es uno de los mejores programas Hablando de buenas producciones Bueno Me emociona lo que hace Gastón Pero no solo en el programa Sino lo que hace fuera del programa Por eso lo amo Porque sus religiones Son sus actos Es lo que hace Así que Nada Orgulloso de lo que está haciendo Orgulloso de cómo se Toca el tema De la adicción Desde una sensibilidad Desde un compromiso De una realidad Y hay que cuidar esas cosas Hay que cuidar ese tipo de programas Y hay que profundizar Y él está dando un servicio Así que ¿Qué te puedo decir? Que lo adoro Que lo admiro Que le digo gracias Mucha gente Agradecer ese programa Y está sanando Gracias a él Gloria y Lord Está sanando A través de un programa Que están escuchando A una persona Que tiene problemas de adicción Entonces Y de verdad Con compromiso Así que La verdad que Quiero más de esos programas Que tratan los problemas Que tenemos Y que no sabemos No encontramos respuesta Ni compañía Así que Gracias Gracias A ver Prol Querido Hablemos de amor Pero en 15 segundos Porque si no Esto se desvirtúa Este es un programa Soledad Solo Solo Papá Y que estás tan linda Susana No sé cómo Me tires la pelota afuera No Me tires la pelota Me encanta estar solo Me encanta mi soledad Necesito construir Mi amor propio Todos los días Este Más allá de eso Este Si uno Tiene encuentros De almas Este Muy bonitos Y bueno Y uno va surfeando En la ola del amor Como puede A veces Sos un poeta Necesito ir al crepúsculo Y a veces a la fiesta De la playa Metafón Siempre De Nietzsche Ah eso así Bien Sos un poeta Esteban Sos un poeta Muy bien Con clase amigo Con clase Claro obvio Lo dijiste todo Estás cuando tenés ganas de estar Y cuando no Te quedás en tu casa Perfecto Yo lo 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 aprecio más Lo que dijiste Que me dijeras No mirá No puedo Me invadís mi privacidad Que no es invadir Vos sabés muy bien Que al público Le encanta saber Mientras seas claro Claro Se ríen Mirá Hay que ser claro con uno Para poder ser claro con el otro Claro Está muy bien Bien Lo que pasa que Vos sos muy joven todavía Pero llega un momento Que uno ya No tanto ya Bueno Llega un momento Que uno ya tiene tantas experiencias Que decís Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Y llega No llega a la persona Porque bueno Hay un montón de cosas Que uno fue aprendiendo En diferentes relaciones De lo que no nos gusta Entonces Es más difícil Encontrar la persona El filtro Justa ¿No? Y terminás como Gino Reni Pero no Yo no Mirá La verdad que no estoy buscando No estoy buscando a la persona Me estoy buscando a mí Y que encontrarme a mí Me lleve a de repente decir Bueno Estamos compartiendo la geografía Y el sentimiento Bueno Buenísimo Tenemos un trayecto juntos Ok Bárbaro Me parece muy bien Esteban En base también A lo que va a ser el verano ¿Cómo vas a estar vos? ¿Qué vas a estar realizando? Ahí en Buenos Aires Mira En este momento Viste Estoy analizando Propuesta Todavía no lo sé Me han llegado Me dicen Che Tenés ganas De No sé Qué voy a hacer La otra semana Así que tranquilos Ahora estamos con 15 días Para hablar de amor Vamos a ver qué sucede La verdad que agradezco Este proyecto De Víctor Wiener Feliz de compartir con estos compañeros Los invito al Teatro de Regina A ver 15 días Para hablar de amor A reírse A reflexionar Este Y a ver otra mirada Otra Tomar una perspectiva De cómo uno ama Y cómo uno trata a la mujer Porque aparte En esta obra Hay una cosa De los 70 Instalada Que de hecho Sucede en los 70 Donde la mujer Estaba un poco Este De costado Invisibilizada Si querés Entonces también tratamos eso Del machismo De ¿Te acuerdas de esa famosa frase Que ya Ya no existe más Por suerte Al menos para mí Detrás de un gran hombre Siempre hay una gran mujer ¿Se la recuerdan? Sí Claro Obvio Claro Qué vergüenza ¿No? Y somos de esa edad Qué vergüenza Bueno Un poco también Habla 15 Bueno Pero decían ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo detrás? Bueno Hablamos de eso también En la obra Así que Esteban Se te escucha Muy calmo Muy centrado Muy Este En el presente No haciendo especulaciones Con el futuro ¿Estás meditando Este crecimiento Tal vez De qué depende O es la edad Que ya nos agarra Viste Como un poco más tranqui No, no Sigo teniendo La misma rebeldía De siempre Con mi realidad Quiero construir Soy un apasionado Y trato de Ver las posibilidades Que tengo Para construir De verdad Bueno Tengo esto Bueno ¿Qué puedo construir? Adelante Y lo que no Bueno Lo acepto ¿Qué sé yo? O sea Siempre traté De dar lo mejor Donde estoy Y dejar un lugar Más bonito El que encontré Claro Esteban Sos papá ¿No? ¿Tenés un hijo? ¿Juan se llama? ¿Puede ser? Sí Bueno Juan Sí 12 años Le gusta el skate Le gusta dibujar 12 Un montón Un montón Te diría Que tendría un par más Porque estaría mucho En la edad De jardín De infantes Viste Bueno Al haber sido maestro Esto Es chiquito Entonces veo las fotos Que tengo en un marco digital Y van pasando Y digo Le quiero hacer un Y tiene 12 ¿Entendés? Que ya empieza a decir Papá correte Andate papá Pubertá Así que complejo Para mí Decir Bueno Pero ¿No soy más Batman? No Todo termina Querido Esteban Contame Nuevamente Los días El horario Y el teatro Donde están Hablando De este amor De amor Estamos en el teatro Regina En Santa Fe Entre Talcahuano Y Libertad Viernes Sábados Y domingos Domingos 19.30 Y si me vean calmo Ahora ya empiezo a estar nervioso Por un ratito Viste Esa adrenalina De la función Ya estamos por entrar Así que Y esos nervios Bonitos También antes de arrancar Están buenísimos Así que 15 días para hablar de amor Teatro Regina Viernes Sábado y domingo Los esperamos A disfrutar Y a reírse un poco También de uno mismo Esteban Mandale un abrazo Muy especial Bueno A los cuatro A Emilia Máser A Eda Bustamante A Fabio Di Tomasso Y al querido Gonzalo Urtiferea Que espero tenerlos En otro móvil A ellos Lo amo Charlando Si es un personaje Exquisito Gonzalo Susana Lo amo Lo amo Hermoso Siempre tuve el deseo De abandonar un móvil Ay Qué lindo Dale Sabés que El escándalo garpa Porque Está buenísimo Andate Revolví el micrófono Enojate y andate Hagámosle una pregunta De suficada Dejame Siempre lo he visto Dale Asilo Gracias por la nota Gracias por el móvil Pero Me tengo que ir Está saliendo por ti Perdóname Es mi vida íntima Yo vine a hacer una nota No que me maltrate Bueno Contestá o andate Bueno Si querés irte andate No es tu vida Si querés ir Andate Andate Lamento Yo pensé que era Realmente un programa De periodismo No me importa No me importa Tengo función Y me vienen a molestar acá Disculpame No estoy saliendo con Gonzalo Me dio un beso Acá va el aplauso Ya después lo verán Lo van a contar Divino Esteban Bueno es un placer Que el teatro Este Nuevamente Nuevamente Así que le mandamos Un abrazo Y un beso A todo el elenco A quien hace la dirección Y la producción Y por supuesto A la prensa Obviamente nosotros Dependemos de la gente Que hace la prensa Para coordinar Los días y el horario Bueno Ahora vamos a los consejos Que se viene Ya El martes Miércoles La primavera El martes Ahí está Y todos queremos estar divinos Así que Bueno No solamente flaquitos Sino también Con un buen estado de ánimo Te sentís desanimado Irritable O estresado Llenar de equilibrio Especialmente formulado Con 500 miligramos De triptófano El triptófano Es un aminoácido esencial Que se encuentra En los alimentos Y que nuestro cuerpo Utiliza para segregar Serotonina Un potente neurotransmisor Que contribuye a equilibrar El estado de ánimo Y la ansiedad Induciendo a la relajación Que favorece el sueño Incorporar 500 miligramos Diarios de triptófano Permite que el organismo Pueda producir Los niveles de serotonina Requeridos Para ayudarnos A lograr la sensación De bienestar Vitalidad y placer Que necesitamos Llenar de equilibrio Es un compromiso diario Y volve a disfrutar De tu vida Bueno, muy bien Vamos a repetirlo A ver Ahí está Hubo un Problemita con las cajas ¿Y cuál tengo que leer? A ver Este que va con esto Bueno Gracias a Dios Tenemos muchos anunciantes Y a veces Pasa esto Ahí está Llenar de equilibrio Que es lo que me falta a mí Bueno No, pero no tiene nada que ver Lo que voy a leer Con lo que tengo que decir Estamos en el aire Dame eso Esto es en vivo, señores Ahí está Mirá Esto es televisión en vivo Para las muchachas de bendita Hay que darle de comer Un beso a los chicos ¿Cuál voy a hacer entonces? A ver Voy a hacer Vientre plano Ahí está Muy bien Te presento Vientre plano saciante Doble acción Está formulado Con el super extracto Purificado saciante Que reduce en el estómago La secreción de grelina La hormona que reduce el hambre Vientre plano saciante Control de hidratos De carbono y apetito Todo, todo en uno De venta en farmacias O en formulabtienda.com.ar Ahora preparo las comidas más ricas ¿Cómo hago para estar así? Con una dieta saludable Vientre plano saciante Doble acción Comprimidos que bloquean La absorción de hidratos Disminuyen el apetito Y ayudan a bajar Significativamente tu peso Vientre plano saciante Probalo Bueno Basta Lo manejo yo Quédate tranquilo Ahí está Yo no estoy desanimada También con la adrenalina De un programa en vivo Te sentís desanimado Irritable o estresado General Equilibrio Especialmente formulado Con 500 miligramos De triptófano El triptófano Es un aminoácido esencial Que se encuentra en los alimentos Y que nuestro cuerpo utiliza Para segregar serotonina Un potente neurotransmisor Que contribuye a equilibrar El estado de ánimo Y la ansiedad Induciendo la relajación Que favorece el sueño Incorporar 500 miligramos diarios De triptófano Permite que el organismo Pueda producir los niveles De serotonina requeridos Para ayudarnos a lograr La sensación de bienestar Vitalidad y placer Que necesitamos Llenar de equilibrio Un comprimido diario Y volver a disfrutar De tu vida De venta en farmacias O en la tienda online Formulatienda.com.ar Popochi querido Buenas tardes Buenas noches ¿Todo bien? Todo lindo vos Bien, bien La semana tengo un evento ¿Me prestas el gorrito? Obvio Te va a quedar bárbaro Señores Vamos con los dolores Vamos con los dolores Nodolerte Flex Colágeno Para nutrir interiormente Articulaciones, huesos Cartílagos y músculos El colágeno Es una de las recomendaciones Más extendidas Entre traumatólogos Y reumatólogos Obviamente Para atacar la causa Del dolor Y si haces deporte Elegí Nodolerte Flex Magnesio Nodolerte Flex Sentite bien Sentite Flex De venta En fórmulatienda.com.ar La fórmula De Nodolerte Flex Posee la combinación Más eficaz De 10 gramos De colágeno hidrolizado Ácido hialurónico Vitamina C y D Nodolerte Flex Es de origen natural No aporta calorías Tiene un rico sabor A naranja Y disolución ultra rápida Su exclusivo frasco multidosis Es muchísimo más económico Y más práctico No vamos al corte Yo necesito Unos minutitos ¿Y usted? Haga el cafecito El matecito Y nos volvemos En segundito Nada más Chau Bien, muy bien La tarantela Molto Y las cosas Más sencillas De la vida Mirá La pasta del domingo La alegría Y el aroma Pomarola En la cocina Porque si es Molto Molto Vene Molto Siempre junto A las familias Argentinas Bueno, siempre tenemos Algún rollito Que nos molesta Que anda dando Por ahí vueltas ¿No? ¿Aumentaste de peso? ¿Querés reducir La grasa corporal? Metabolicla Te ayuda A remodelar tu figura Metabolicla Es un producto De trayectoria Y efectivo Efectivamente Científicamente Comprobado Cuando te animás A un cambio Vienen cambios más grandes Empezás a cuidarte Y comes saludable Te ves mejor Y querés llegar a tu peso Entonces Podés tomar Metabolicla Y tus calorías Se convierten en energía Te sentís mejor Y te dan ganas De cuidarte más Metabolicla La alegría De verte bien Muy bien Sentís rigidez Articular Y frecuentemente Te cuento El colágeno Es la proteína Más abundante En cartílagos Tendones Ligamentos Y huesos Desde los 25 años Perdés cada año El 1,5% Y por eso Obviamente Sentís cada vez Más molestias Llegó a la Argentina Arthrostop Colágeno C más D Que ayuda a recuperar Lo que tu cuerpo Fue perdiendo Especialmente formulado Para la formación Crecimiento Y reparación Del cartílago Con colágeno Biactivo Líquido Suplementado Con vitamina C y D Arthrostop Colágeno C más D No es un medicamento Es de origen natural Y no contiene azúcar Agrega un sobre por día En tu infusión En el desayuno Y listo Encontralo en tu farmacia De confianza O en la tienda online FormulaTienda.com.ar Bueno, muy bien Vamos a este También consejito Que nos preocupa A los chicos con piojos ¿No? ¿Querés la máxima eficacia Para eliminar piojos y diendres? Andarlo seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo Los dos productos Más exitosos del mercado Ahora juntos Zona Libre Kit Elimina, repele Y evita recontagio De piojos y diendres Ya los conoces Con el rojo Los eliminas En una sola aplicación Y como actúa física Y no químicamente 100% seguro Y podés utilizarlo Tantas veces como quieras Con el azul Los piojos ni se acercan Una sola aplicación diaria Evita el contagio Y además no daña el pelo Es el único Que rinde realmente Hasta dos veces Y elimina piojos y diendres Como siempre En Contra Zona Libre En todas las farmacias de Uruguay Bueno, muy bien Vamos al móvil Vamos con el invitado Ah, con el invitado Perfecto Bueno, para mí es un placer Volverlo a ver Después de tantos años Y que esté con nosotros El señor Marcelo San Juan Bienvenido Vamos a dar la bienvenida Bienvenido Marcelo San Juan Una voz que nos ha hecho bailar Muy románticos Bueno, tenés un abanico No hay que aplaudirse Yo me aplaudí en el cielo Pero me parece muy bien Hay que aplaudirse Auto aplaudirse ¿Cómo andás Marcelo? Estoy bárbaro Muy bien Estoy presentando un nuevo disco Que, bueno Lo grabamos en la época En esta época Del encierro, ¿no? Desde marzo arrancamos Con un músico Que fue como mi socio En la pandemia, digamos Se llama Pitu Marquesano Un pianista Un músico bárbaro Y bueno, él, digamos Fue mi receptor Yo, se me ocurrieron Muchas ideas Muchas cosas Gracias a Dios ¿Escribiste? Claro, escribí muchos temas Ajá Entonces, este Bueno, estamos grabando Desde hace bastante Y ahora lo presentan Y ahora presentamos este disco Que se llama El artista Más o menos Para que te des una idea De qué habla la cosa Es El artista busca desde la mañana Todos los caminos de su libertad Ajá Con el sueño cuesta Nada lo detiene Algo que le quema Le anda dando vueltas Una nueva idea Tiene que parir Y le pone todo Hasta conseguirlo Decime Y en esta presentación Ahora te paso Para así los chicos También conversan con vos Están también Los temas Los hits De Claro, sí, sí Eso sí Tengo que hacerlo Sí, porque La gente te mata Si no me matan Claro Lo que pasa es que Me encantan las cosas nuevas Claro, sí, seguro O sea, me encantaría Hacer un show Y al otro show Todo nuevo Distinto Y no se puede Claro El artista siempre quiere eso Claro Te pedimos los conocidos Mirate ahí Me encanta Uy Bueno Forma parte de tu historia Marcelo Estoy bárbaro ahí Claro ¿De qué lado decís? Eso me parece que es ¿Qué? Estaba cantando un tango Te iba a decir Mirá Se den madía ¿Qué será? Uy, fue una actuación buenísima Cuando le convengas Dice que con mucha plata Uno vale Mucho más Las 40 Hay que llorar Si otros lloran Y si la vulga se ríe Uno Se debe reír No pensar Lo equivocado Para que es igual Se vive Y además Corres el riesgo Que te bauticen La vez que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando grité una injusticia La fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amiga Y el desengaño mi amante Toda carta tiene contra Y toda contra se da Y aparte esto Esto En este momento Que estás cantando Ya venías con todo tu éxito Y todo tu caudal De los hits ¿No? Sí Y ahí te mandaste también Con el tango Lo que pasa es que el tango no El tango siempre fue Siempre Eso es lo que mucha gente no sabe El tango siempre estuvo ahí ¿Entendés? O sea Yo canto tangos desde muy chiquito En mi casa Claro Mi viejo Que fue el que me inspiró Tenía jazz Tango Y folclore ¿No? En esos discos de pasta 78 No soy tan viejo No, no Pero vos llegás Vos llegás a ser popular Claro A través de tus temas Menos de tango No, no, no Pero te quería decir que el tango Fue siempre como Agarrar una guitarra en una reunión Y cantar un tango Claro, claro No sé por qué Pero siempre salía eso Porque lo interpreto De una manera por ahí distinta Bastante personal Claro Digo yo Me lo han dicho Y entonces Le doy como un tinte diferente No tan arrabalero Lo hago por ahí Más jazzístico Al tango De otra manera Bien Y Marcelo Bueno Te conocemos como decía Susana Más por los melódicos Toda esa época Yo creo que te he escuchado siempre Y te he visto Pero en determinado momento Te vas del país ¿No es cierto? ¿Qué te surgió? ¿Irte? En determinado momento ¿Te vas del país a vivir? ¿Qué fue lo que es? No, eso sucedió Eso sucedió en un momento Bastante complicado para mí Había fallecido mi mamá En el año 77 Y me llega una Una invitación de unos amigos Que estaban en Alemania ¿No? Y se les había ido el cantante En ese momento Entonces tenían un grupo Que se llamaba Buenos Aires Band Ah Entonces este Ni siquiera les contesté Tengo una anécdota Que es increíble Contala De la ansiedad No les contesto De que voy a ir para allá En ese momento Todo era en cartas Claro Claro Entonces Me voy Me tomo el avión KLM Uy Bueno Ya está Ya está Y allá voy Sí Bajo en Múnich Dos grados bajo cero Yo con un trajecito Que frío De hilo Divina Y un saco de lana Que tenía de México Que yo Pero hacía un frío Terrible Empiezo a caminar Que yo voy Me deja el taxi En la dirección esta Donde estaban mis amigos Y veo mi carta No la habían abierto Una carta que yo había mandado Ah La veo La veo a la carta Sí O sea que se habían mudado Ah Me desencontré con ellos Mirá ¿Entendés? Y ahora Entonces En Múnich Empiezo a caminar por ahí Por la calle En las afueras De Múnich Empiezo El segundo tipo Que me encuentro Es un tipo Que estaba cargando Unos cuadros En una camioneta Y este Y le empiezo a hablar En inglés No sé lo que quería decir Can you help me please I'm lost No sé No sé Perdido Claro Le dije Absolutamente Entonces me dice No Me dice Este ¿Tú eres sudamericano? Ay qué suerte Sí Le digo Qué suerte Que usted habla Yo tengo algunos amigos Sudamericanos Entonces Este Te voy a llevar No te voy a dejar aquí Solo Entonces Me lleva a la casa de uno Toca el timbre No sale nadie Esperamos Ya cuando nos estamos por ir Baja una persona Empiezo a hablar con él Que se yo Al rato Me llama este persona Y me dice ¿Tú eres argentino? Ya Todos hablaban En castellano Bien Bien Sí Que se yo Yo tengo amigos argentinos Dice aquí ¿Quiénes son? Andrés y Marcela Eran Los que vos amigas Mirá O sea que Dios quiso Claro Que lo encontrara Que yo lo encontrara enseguida Es una cosa Qué buena Una anécdota Sí No, no Pero aparte Pero increíble Claro Increíble Llegar a la casa Donde escribiste la carta Ver vos La carta en el buzón Sí, sí Y ellos no viven más Si lo hacen en cine Decís Bueno, esto es una película No, no Totalmente Bueno, tenés muchas anécdotas Marcelo Has recorrido Y también te cruzaste Con artistas importantísimos Mercedes Sosa Espineta Contame un poco Cómo fue compartir Con esos artistas Y cómo eran ellos Con Mercedes Sosa La conocí Porque Yo venía de un festival Del festival de la Oti En Valencia En el año 90 Que salí bastante bien Pero Debería haber ganado Lo que pasa es que Me acuerdo que la ganadora Ya estaba Cuando nosotros llegamos a Valencia Estaba todo empapelado Con una persona en la calle ¿Podemos saber quién? Ana Se hizo conocida Un escritor Decime Español Ana Pero Ana Mardo Pero La hermana de un escritor muy conocido Ajá Bueno La cuestión que ya estaba Todo Claro, estaba todo armado Todo cocina Pero bueno Sabés que fue bueno Que conocí a Narciso Ibañez Menta Ahí Mirá Pasé una noche Estuve con él Charlando mucho Y Lindo Todas las cosas Son importantes Y a la vuelta Cuando voy a Madrid Estaba Mercedes En un teatro Y me dijo Marcelito Vení Cantá esta noche conmigo Qué lindo Viste Las cosas mágicas Y me mandó Como ella hace Que te decía Esta vas a cantar No es que vos Vas a ir a cantar Sí, claro No, no Esta, Marcelo Creo que era O que será O que será O que será Me parece Bueno, tenía toda la letra ahí Y todo Y te mandaba así Viste Sin filtro Pero fue bar Un maravilloso momento Después fuimos a la casa Estuvo por grabar Un tema mío Que se llama Sin niñez Que quedó ahí Por esas cosas Pero pasamos Una noche inolvidable Esa fue mi experiencia Con Mercedes Perdón ¿Tenés, Marcelo Alguna idea De la cantidad De temas Que escribiste? ¿Los tenés registrado? Yo no A mí no me gusta Medir Al artista O al compositor Por la cantidad Sí Pero yo debo tener Más o menos Unos 250 Bueno Te pregunto Con esa Escrito a otros cantantes Sí, sí, también Claro Lo que pasa es que a mí Me han grabado Mucha gente importante Desde Alberto Cortés A Valeria Lynch A Estela Raval Qué bueno Muchos, muchos Miguel Cantilo Que es un amigo mío Con el cual hicimos 12 canciones juntos Y bueno Y también Bueno Y compartí escenarios También con gente O sea Tenés una historia Muy rica Muy importante Desde Rodolfo Mederos Dino Saluz Y Rodolfo Alchurrón Que fue mi maestro De música Yo pasé Muchas etapas En el sentido De Este Suena El celular Suena el despertador Claro Pasé muchas etapas Yo cantaba Tú eres esa chica Enamorada Que fue un éxito Este Impresionante Perdón No suena Sonará Capaz que lo tenés En vibrador Pasé de cantar eso Que fue un éxito Bárbaro Y hice pilas de shows Y quería hacer otra cosa Desde eso Entonces me encuentro Con un tipo Que estaba En la otra punta De todo Que era Rodolfo Alchurrón Que en ese Que para mí fue Y sigue siendo Uno de los pioneros Del rock nacional Lo que pasa es que Él como era arreglador Claro No estaba tan expuesto Exactamente Se lo conocía Pero Lito Nevia Que fue uno de los primeros Que cantó con él Claro Entre otras cosas Hizo el arreglo De Laura Va De Spinetta Para el disco De Almendra Y ahora yo le voy a hacer Un disco tributo A él Lo estoy haciendo Mejor dicho Ya está bastante avanzado Y Lo vamos a presentar Ahora En los próximos meses Porque fue Realmente un músico Maravilloso Que merece La gente conocer Sus conocimientos Marce Recordanos Qué día Vas a estar Y dónde Voy a estar En la terraza Del Teatro Picadero Ay, qué lindo Este El sábado 25 De septiembre El sábado que viene Sí A las 13.30 horas Es un lugar Es una terraza Y es un lugar Digamos A la aire libre Temprano Y qué buen horario Qué buen horario Qué buen horario De estos tiempos Que los eventos Son más tempranos Pero fue Realmente una pegada Porque la gente Va más Y Se almuerza Es muy lindo El entorno Sí, el pasaje Es divino Tranquilo Muy lindo Muy lindo Muy lindo lugar Marcelo Un placer A verte Muchas gracias Por la invitación Y los espero A todos En la terraza Ahí está El sábado que viene A las 13.30 Del mediodía Fantástico Comer y escuchar A este maravilloso hombre Gracias por tu visita Llegaron los amigos De Maxi Consumo Que tienen una recomendación Para dar Vamos a ver Maxi Consumo Es el supermercado mayorista Que elegís Y confías Siempre trabajamos Para darte lo mejor Atención personalizada El mejor surtido Y variedad Con todos los medios De pago Maxi Consumo Crece en todo el país Siempre junto a vos Muy bien Hoy no te escuché Quejarte Evidentemente Porque tengo uso De ser Claro Ya lo pusiste Antes de venir Al programa Dolor en la espalda Cervicales Artrosis O tortícolis Lumbalgias Dolor O inflamación De tendones Músculos O articulaciones Por torceduras O traumatismos Esguinces Luxaciones O codo de tenista Masajea la zona dolorida Con el nuevo y poderoso Artrostop Rolón Implacable Con el dolor El nuevo y poderoso Artrostop Rolón Para masajear directamente Con su exclusivo aplicador Diseñado con una esfera Plástica basculante Que al hacerla rodar Sobre la zona afectada Hace penetrar profundamente El potente Analgésico Antiinflamatorio Que calma tus dolores Rápidamente Bueno Te voy a hacer una pregunta ¿Sabes por qué En un colchón Y en una almohada Canon Disfrutás Para disfrutás muchísimo Y siempre Bueno Yo te voy a decir Porque están disoñados Y fabricados Para que tu cama Sea el mejor lugar del mundo Vienen en diferentes Formas Suave Para quien le gusta La cosita Como a mi Firme O extra firme Siempre hay Un Canon para vos Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Porque con Canon No me renuevo Ningún otro Es el que quiero Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Y llegó mi radio preferida Los éxitos de siempre Esos que todos sabemos Y tarareamos Todos en una sola radio Mucha radio Mucha radio FM 94.7 Mucho Sandro Mucha Valeria Lynch Mucho Pimpinela Luismi Mucha Sandra Mianovic Mirá Para bailar Para reír Para enamorarte Para llorar Para emocionarte Mucha radio En el 94.7 De tu dial Muy bien Y nos vamos rapidito Al corte Chiquito Y ya volvemos Dale Vamos Bueno, nada más me gusta Que las ofertas Como me gusta Como me gusta Volvió Full Sail A YPF Full Aprovecha la temporada De promo Disfruta De increíbles descuentos En tus combos De desayuno Y mucho más Con Full Sail Salí gana Volvió Full Sail A YPF Full Vení y aprovechá La temporada de promos Descuentos en desayunos En combos En tus snacks favoritos Y mucho más Full Sail Vení y salí ganando Muy bien Y llegó esta cosa Que es A mí me encanta La tengo en casa En serio Llegó Villeneuve Magic El primer jabón De tocador Que se forma Se transforma De polvo a líquido En solo tres pasos Tiene ingredientes naturales Y es cruelty free Mirá El nuevo jabón De polvo a líquido Villeneuve Magic Mezcla efectividad Contra gérmenes y bacterias Con conveniencia E innovación Le pones agua Agregás el polvo Agitás, agitás Sí Proba el nuevo jabón De polvo a líquido Villeneuve Magic Villeneuve Más vida para tu piel Bueno, muy bien Llegó esta maravilla Por fin Llegó la solución Definitiva Contra goteras Y filtraciones Esa es la nueva Super capa poliuretánica De Benier Lo único Lo último En tecnología Que llegó al país Una capa Flexible Impenetrable Que se adhiere Al techo O al frente De tu casa Y es muy muy fácil De pintar Super capa Poliuretánica Benier Mirá Nadie había logrado Derrotar a las filtraciones Hasta que llegó Benier Super capa poliuretánica Elástica Impenetrable Nueva tecnología De poliuretano Única en Argentina Benier La super capa Poliuretánica Muy bien Y escuchen esto Que es re interesante Si ofreces servicios De peluquería Manicuría Fitness Maquillaje U otro tipo de tratamiento Glow es para vos Glow es la app Que permite a los clientes Contratar Turnos de belleza A domicilio Y pagar Con tarjeta Desde la app Sumate y ganá Más clientes Registrate Y es muy sencillo Mirá Si sos un profesional De la belleza Ingresá en www.glowup.com.ar Completa el formulario Con tus datos Y listo Ya estás registrado Bueno Nos vamos a la calle Nos vamos a la calle Corrientes A ver Dieguito Bubet Ahí está ¿Cómo andás? Hola Su Roca querida ¿Cómo estás? Qué lindo Escuchar a ustedes En todo el piso Mirá dónde estamos Habemos fila Volvimos a la calle Corrientes Susana Puede cubrirlo Toda la pandemia Mirá Toda la gente Con marbijo Pero ya hay fila Para ver Hora de teatro Lo que hablamos siempre Ahí ustedes En el piso Esto de venir nuevamente A la calle Corrientes Apostar al teatro Mucha gente Por ejemplo Vamos con la chica Chicas De dónde son Where are you from Nosotros somos Esa es de Junín Yo de Ramos Mejía Me encanta el sur argentino Vos preguntistas Primero ¿Qué vienen a ver? Como el sur Desnudos Desnudos Ay qué picaranas que son El sur es un chistecito ¿Qué vienen a ver? ¿A Luziano Castro? A todos A los tres Me gusta Bueno ¿Algo especial? ¿Es la primera obra ¿Qué salen a ver? Sí Ahora sí Después de la pandemia Sí Bueno Luziano Castro Va conmigo a gimnasio ¿Qué vienen a ver? Hace mucho que no van al teatro En esta nueva modalidad De cuidarse Tienen ganas de ver Dos años Dos años Exactamente Y somos de Rosario De Rosario Acá de Rosario A Luziano Castro ¿Vos a quién venís a ver? ¿Sabrina Rojas? No, no, dice No, no, dice La rompiste Vamos ¿A quién, chicas? Vienen a ver de nuevo ¿Luziano Castro a quién? A todos A todos A todos Me gustaste tú Muy bien Mirá, qué fila Mirá, vamos por acá Seguimos ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien Hace mucho que no vas al teatro Muy buena pregunta Sí, la primera vez ¿La primera vez que venís al teatro? Después de la pandemia Después de la pandemia ¿A quién venís a ver de todo este elenco hermoso? Desnudos Desnudos ¿Te gusta alguien en especial? Y Luziano Castro ¿Y a vos? ¿Quién te gusta? La rubia La rubia No tiene ni idea de qué va a ver ¿A quién venís a ver? Decí a quién venís a ver ¿A quién venís a ver? ¿A quién venís a ver vos? Yo vengo a acompañarla a ella ¡Claro! ¡Está venida roja! ¡Está venida roja! ¡Exactamente! ¿Y vos sos un picaraje? Soy una roja Soy una roja ¡Ni hablar! ¡Ni hablar! ¡Ni hablar! ¡Ni hablar! ¡Sí! Con Castro ya está Quedate tranquilo ¡Ya está! Sí, va bien Me encantó Buen, buenísimo La gente contenta Feliz Susana Todos vienen a ver a Castro Me ven a mí Son parecidos Están presentando los boletos Pero acá estoy Claro, por eso te dan tanta la nota Diego Estoy maravillada De la cantidad de gente Que estamos viendo Estamos en vivo En la puerta del Metropolitan Sura Donde están los chicos Los chicos de desnudos Y bueno Y eso tiene que ver Con lo que es el teatro ¿No? La gente va a ver por la obra Por lo que hacen Pero lo van a ver a los artistas A los actores Más allá de sus cuerpos Y de sus bellezas Claro Exactamente Dejame agregar esto Que lo dijiste vos muy bien Que aparte de ver desnudos Toda la calle corriente Y así todas las obras Están todos muy contentos Porque hay fila En casi todas Así que volvió a renacer La calle corriente Y los actores Que pasaron dos años Bastante complicados Vuelven a actuar Vuelven a estar arriba En el escenario Y esto es trabajo para todos Sí, es más Lo que se ve parece Un día sábado Y no un día domingo Exacto Y nos encanta Aparte Exactamente Las obras empiezan ahora Temprarito Cosa que a las nueve y media De la noche Ya la gente Prácticamente Están llegando a su casa O van a algún lugar A comer Claro Me encantó Me encantó Sí, las pizzerías de acá No me las recuerdes Que las conozco Toda en mi época De cronista Como volvería a comer Esas pizzas Después de la dieta Después de la dieta Gracias Diego Gracias como siempre Un placer Un placer Saludos Un placer Qué lindo A todos Chau querido Chau Nos vamos al corte Y tenemos unas notazas bárbaras Tenemos a la mote Que mañana debuta Sí Y Ángela Leive Y un montón de más Ya volvemos Gracias Bueno, muy bien Mañana es una noche De estreno Sí De expectativa De mucha expectativa Pero porque vuelve La ficción A la televisión La ficción nacional Por supuesto Y una de las tantas figuras Que hay es Ángela Leiva Vamos a escucharla Dale Leiva, qué lindo verte Ahora somos re Amis Somos amigos ahora Emocion, re Amis Nunca más a nada A nada Qué fuerte Qué fuerte Yo no dije nada Qué fuerte Yo estoy acá Como en Disney Viste Como absorbiendo Y aprendiendo mucho De mis compañeros Súper mega talentosos Vos en el tema este De la actuación Si bien sos cantante Sos artista Vos no estás arriba Al escenario Y tienes esos dotes Te gusta Te sorprendió Cuando te llamaron Ya habías hecho Algunas cositas Me sorprendí mucho Igual yo ya había manifestado Mi deseo de actuar Algún día ¿Te quedaste pequeña? No, de hecho ¿Qué cara dura que sos? Una cara dura Creo que con el polaco Somos los dos Cara de piedra No, lo que pasó fue así Yo estaba haciendo el cantando Y un día me llega El llamado de Polka Que querían Hacer un casting conmigo Bueno, dale Yo mandada Siempre Aparte Siempre había querido actuar Y de repente En el casting Pensaron que yo era actriz Que yo había actuado No, no Nunca De hecho me preguntaron Con quién me estaba preparando Conmigo Con el espejo Te juro Les gustó muchísimo Y era para otro proyecto En realidad ¿Cuál era? ¿Se puede decir? Creo que eran los protectores Creo Y me dijeron No, no Te vamos a guardar Para la 1.5.18 Pues muy bien Sí, estuvo bueno Me guardaron Me guardaron en el cajón Así, se ve así Como Messi No, no Ni idea Lo que me estás hablando Cero fútbol ¿Tienes que hablar con Suárez En algún momento? Me lo cruzo siempre Él está siempre en las grabaciones ¿Qué te dice? Te escucho todos los días Mi hija te escucho ¿Qué te dice? No, me dice Vas muy bien Vas muy bien Me dice Y se va caminando ¿Estás por ahí? ¿Cómo es así? Es por ahí Después me dice Me encanta Mucha verdad Mucha verdad Me dice Y se va Sí, sí, sí Me tirase a usted Escúchame Mucha verdad Y se va Sí, sí, sí Gracias Ay, yo no sé Qué más gracias decirle Yo no sé Con qué idioma Vení, Juli Podemos saludarme A mi compañera Vení, Juli ¿Hay algún romance Dentro del plató? Me contó Me contó Pero pregúntale a ella Porque ya te lo Contá Pero pará ¿Mi personaje o yo? Los personajes Pará, pará Yo estoy sola Sí, sí, sí Nos llevamos todos El productor ya fue Sí, ya fue ¿Ya tuviste beso? ¿En ficción? Sí Obvio Bien Y la pregunta es Vos que no estudiaste teatro ¿Se sabe diferenciar Un beso de la ficción? Obvio Sí, sí No, es que Lo saca Vamos a ver A quién besó Para ¿Sabés qué pasa? Gina es muy besadora En esta novela Gina tiene mucho romance Acá adentro ¿Te quedaste pensando? Sí, porque Uf, cuántas bocas Cuántas caras ¿Y hay diferencias? Para eso Uf, mira Viste cómo hace esto Gina come muy bien Sola, eso voy a decir Bueno, vamos a ver mañana ¿Qué tal come Gina? Me gusta el cambio de actitud De Ángela Leyva Muy bien Valoralo La nota con buena onda Con simpatía Me gusta Dicen que está muy, muy bien En la ficción Ahora sos mejor amigo Y eso no Yo no soy Claro, no Y eso que no es actriz Lo decía ella Que, bueno Que no Mucha gente pensaba Que era actriz Si hay que decir Que se la ve re Sí Cambió la actitud Se nota que tiene otra vibra Sí, más plena Disfrutando Mira Claro, no está Quizás Bueno, uno Los artistas nuevos Le van perdiendo Un poquito el miedo A la cámara Pero vamos A quien va a ser De sacerdote Sí Nada más y nada menos Que Esteban Lamote A ver Se las va a apretar a todas Lamote ¿Cómo está? Lindo verte Ah, un poquito Ahí está la mesaza Estaba suerte Estaban todos No faltó nadie Sí ¿Por qué le agarraron a Heredia Y después a mí? ¿Eh? Porque saliste más tarde Es que sale Ahora no te voy a contar nada Nada, no Pará, muchas preguntas La primera vez No te conté nada Me da un poquito la ficción Que todos queremos ver Esta nueva ficción Que se las trae Después de Polka Pasó todo lo que Hablamos con Adrián Un momento bastante complicado Ver una nueva ficción La pantalla del 13 Producida por Polka Que parece que trae un poquito De mucha alegría Y ganas de verla Sí, pará que viajar Sí, no La verdad que muy contento Muy contento De volver a trabajar Muy emocionado De estrenar esta novela Esta telenovela Nos costó mucho Tuvimos que empezar En la pandemia Tenemos mucha Mucha expectativa Muchas ganas Estamos muy nerviosos Y de verdad que estamos Trabajando mucho Para tratar de De llevarle a la gente Algo lindo Todos los días a la casa ¿Cómo es la química Con los actores? Fascinante Hermosa, sí Muy linda La verdad que es un grupo De los mejores que me tocó En esta profesión Engañaba mucho Tenía ganas Hacía mucho que no hacía Una telenovela Y también me reconecté Con esa idea Y traté de hacerlo Estoy tratando Pues sigo grabando De hacerlo lo mejor posible Para que la gente Tenga algo lindo Que ver en la noche Con Adrián te llevas muy bien Con Adrián me llevo bárbaro Me quiero mucho Y me quiere mucho Y la verdad que es alguien Que me ha dado un montón De oportunidades Y estaré eternamente agradecido Y ojalá Nos espere un futuro Juntos Preguntas Que a nosotros nos gusta Puedes contar lo que quieras Te habían vinculado Con Ángela Leyva Después de Ángela Leyva No, es un amigo Tenemos buena relación A veces la química Que uno forma en el grupo Piensa que es amor Pero somos más que amigos Pregunta No, es que no Nunca tuve nada Con Ángela Leyva Es la cosa más disparatada Que me han inventado Porque la verdad es que Ni siquiera comparto Muchas escenas con ella Tipo, su línea dramática Y la mía Nunca fui a comer afuera Con ella Nunca O sea, la conozco Tengo re buena onda Ni siquiera La verdad que es muy choto Muy choto Como se dice el rumor Malísimo Muchachos Inventen una cosa O sea, la verdad Ese es Y cuando lo ves ¿Qué es loco? Lo estiraron Mamá Sí, que ella se enojó Que ella me cortó el rostro Si supera que por ahí Ni un pati me comí con ella Pero bueno, está bien Hay que tirar Por ahí A veces Es bueno que nosotros Te podamos preguntar Y vos quieras contestar Y mentir esto Está genial A veces Qué sé yo La pegan Es verdad Muchas veces Muchas veces la pegan Hacer, por ejemplo Hacer a Cabré Que va a salir Y se terminaba a salir Lo que pasa Ustedes tienen a Cabré Que es la verdad Problema de Cabré No, no, no Y la última que te hago Se estaba vinculando a Gonzalo Por eso lo hicimos Con Cherry Con Agustina Cherry Lo que no decís No, no, no Claro Pero qué Es buena onda Lo que pasa con el tema del pati No se come bien un pati Y toda la gente empieza a hablar Tienen buena relación Sí, lo llevamos todos re bien Nos llevamos bárbaros No, no Entiendo que eso que dicen Es ridículo O sea, porque De acuerdo a lo que yo sé Son dos personas Son amigos Llevan bien Grabaron un montón De telenovelas juntos Es lógico que los asocien Obvio ¿Con quién lo van a asociar? ¿Entendés? Con Susana Jiménez Está grabando con Agustina Cherry O sea, pero Nada Muy buenos compañeros los dos La verdad Que hacemos un trío muy bueno Hacemos un trío muy bueno Él está en pareja En pareja Sí Actriz Ander Sí, Katia Jackman Así que está muy bien Hace tiempo Y él no tuvo problemas Porque con su pareja Obviamente supo que es un rumor Y que no pasa nada Con Ángela Leiva Pero esos mismos Estos mismos los generan Eso mismo los generan Eso mismo los generan Para potenciar prensa Pero promocionarlo Canal 13 chicos siempre hacen lo mismo Con los inicios de telenovelas Te inventan en la gráfica O en los sitios Un romance Para tener prensa En la academia también Hacían estos romances Por ejemplo Tinelli lo hizo Como Tinelli lo hizo Porque cada vez que salía Ángela Leiva Decía Esteban Lamote Esteban Lamote Todo para inventar Yo no sé quién sacó Tinelli mi amor En la mente En serio que te haces mi amor Fue Tinelli Decídelo a Tinelli en la cara Verdad Ahora que va a ser sacerdote Tranquilo Ya terminé el programa Tinelli Viste que tiró unos dardines Por el cambio de horario Viste que Para las 11 Tinelli Y tiró al aire unos dardines Dijo también después En sus redes sociales Que termina a fines de noviembre El principio de diciembre Cuando siempre En las fiestas Y el 23 de diciembre Termina Siempre Siempre 22, 18, 20 Siempre terminaba Bueno era un mes antes Y eso digo En sus redes sociales Teóricamente Un gran programa De entretenimientos En ese horario Que va a ser El juego de la OCA Ajá Mirá yo jugaba Cuando era chiquita El juego de la OCA Señores Hasta aquí llegamos Con todo Pero el sábado que viene Regresamos Les deseo Que tengan todos Una feliz primavera Una muy buena semana Como siempre agradezco A mis queridos amigos Alberto y Bebé Sanders Por todo lo que hacen Hice una producción estupenda Para la revista Gente Te vamos a ver Peinaron ellos Qué linda Lo vamos a ver pronto Pronto No sé Vamos a ver Tengo que preguntar A mi amigo Mi amigo José Gente Señores Que tengan Una muy buena Semana Feliz primavera Para todos Nos reencontramos El sábado que viene A las 6 de la tarde Acá en Implacables Y lógicamente Por el 9 Chau chau Tengo que ver 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 Tengo que ver